Gente que yo considero que merece ser entrevistadas porque tienen un conocimiento que puede ser muy interesante por toda la gente que está en esta comunidad. Yo descubrí a Oscar porque quería hablar conmigo, la llamada personal que voy haciendo a la gente que me la solicita. Y en el momento en el que él me explicó cuál era su situación y cómo me había llegado a Suiza, dije, esta persona merece, literalmente, merece que yo la entreviste, ¿vale? Merece muchísimo. Un momento que estoy gestionando un momento el micrófono porque la última vez vi que se me saturaba. Vale, listo. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal estás? Si te quieres más o menos presentar. Pues estoy muy bien, pues me llamo Oscar, soy valenciano y pues nada, como ya hemos hablado con algunos de aquí, pues llevo seis años en Suiza, acabo de pasar al permiso C de residencia y pues nada, he estudiado, o sea, empecé bachiller en España, me saturó, lo dejé, me vine para Suiza y pues bueno, ya ahora contaré un poquito más. ¿Con qué edad viniste aquí al país? Diecisiete. Diecisiete años, por lo tanto ahora tienes 21 o 22, ¿no? Una cosa así. Casi, casi 23. Vale, tienes casi 23. Vale, entonces la pregunta primera es, ¿tú te viniste solo o te viniste con la familia aquí? No, me vine con mis padres y la única que se quedó en España fue mi hermano. ¿La decisión de veniros aquí fue tuya o fue de tus padres y tú simplemente viniste de rebote? La decisión fue un poco de todos, o sea, sobre todo de mi padre y mía. Mi madre al fin y al cabo siguió un poquito lo que queríamos hacer. Yo me quería ir de España, mi padre ya lo había visto bastantes veces durante toda su vida y pues alineó un poco todo para que pudiésemos salir. Me comentaste, recuerdo que me comentaste que tu padre ya había estado trabajando en Suiza, ¿verdad? O sea, exactamente, mi padre ya había trabajado fuera de España, en Europa, pintando lo que serían ferias de muestras y en Suiza fue porque conocimos, o sea, mi padre tenía un muy viejo amigo que le dijo de venir, justo cuando nosotros estábamos buscando salir de España. Entonces cayó todo un poco al mismo tiempo. Perfecto. Vale, entonces entiendo que estáis en España, tú tienes 17, acabas de acabar o estás acabando el segundo de bachillerato y en ese momento tomáis la decisión de carretera y manta, os venís aquí sin trabajo, entiendo, o sea, no tenía trabajo tu padre, os venís aquí y os ponéis a buscaros la vida hasta que él encuentre trabajo, ¿no? Sería un poco la historia. Cuando vinimos tenía un trabajo, pero era temporal, o sea, si no recuerdo mal, acababa dos, tres meses después de venirse porque vinimos en plena temporada de invierno, en diciembre, y el problema es que aquí en diciembre, cuando sobre todo si vivimos por las montañas, como es mi caso, claro, en invierno hay muy poco trabajo porque con toda la nieve, con todos los problemas, un trabajo como es el de mi padre, que es pintor, pues claramente no te vas a pintar a fachadas a menos 10 bajo cero, o sea, es complicado. Vale, entonces llegasteis aquí, él tenía un trabajo, empezó a trabajar, como me has comentado. ¿Tú qué hiciste? ¿Qué es lo primero que hiciste cuando llegaste a este país? Lo primero, buscar de cualquier manera posible aprender el francés. Al principio estuve en clases por la tarde-noche con mis padres, que la escuela de mi pueblo las daba. Eran clases en plan, no acuerdo cuánto costaban, pero eran muy baratas y era una profesora de primaria, quien las daba para que la gente, sobre todo mayor, empezase a coger conocimientos del francés. Vivo en la parte francesa, por cierto. Y nada, y de ahí me di cuenta con la profesora que tenía, que no me servía para mucho, y mi objetivo principal era eso, o sea, cuando llegué era francés, 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 y a aprender idioma lo más rápido posible. ¿Cuánto tiempo tardaste en tener un francés aceptable? Eh, aceptable, o sea, lo que podría ser hablar con la gente normal, tardaría un año. Y en tener un idioma ya basado sobre un diploma, que fue el C1 en escrito y el, no, el B1, no, B2 en escrito y C1 en hablado, fue un año y medio, casi dos años, no llegó a dos años. Vale, y el mínimo francés para poder entender a la gente y poder sobrevivir, ¿qué tardaste? Para poder entender a la gente cuatro o cinco meses, no llegó, y para poder ya empezar a comunicarme un mínimo, sin tener que pasar todo el rato al inglés, alrededor de siete o ocho meses. Vale, o sea, ¿tú cuando llegaste aquí tenías ya un nivel aceptable de inglés o no lo tenías? Inglés, sí. Inglés, lo típico que aprendes en clase y lo típico que puedes aprender con las pelis, los juegos, etc. Bueno, a ver, es que lo que se aprende en el colegio es bastante lamentable, por eso te pregunto. Yo poco aprendí en el bachillerato, mis profesoras de inglés sabían bastante menos de lo que yo sé actualmente y no me atrevería en la vida dar clases de inglés a día de hoy, pero bueno, por eso te lo preguntaba. Vale, ¿tú cuando llegaste aquí ya tenías la opción de ir a trabajar de lo que fuese o querías estudiar? ¿Querías engancharte? Al final tenías 17 años. ¿Querías engancharte a algún tipo de formación profesional en Suiza o no? Busco un trabajo lo antes posible. Justamente cuando llegué, o sea, yo llegué con la mentalidad de no, ya que empecé bachiller voy a acabarlo, después paso a la universidad y después lo que quería hacer, que quería hacer una ingeniería industrial. Y lo que pasó fue que justamente en una de las escuelas que estuve, que se llamaba la Escuela de la Transición, justamente me enseñaron todo lo que podía hacer. Y ahí es donde descubrí lo que se podría llamar la formación dual en España, que es justamente lo que aquí se llaman los aprendizajes. Es decir, tú te buscas una empresa, en la mayoría de casos, la empresa te contrata con un contrato de aprendizaje durante 3 o 4 años, depende del aprendizaje, y sueles tener 1 o 2 días de clase donde vas a un colegio y el resto trabajas dentro de la empresa. Me ofrecieron eso, lo vi con buenos ojos, porque el tema del bachiller es que, aparte del francés, tendría que haber aprendido el alemán. Y con el francés ya iba bastante bien. Y nada, con eso empecé a descubrir el mundo del trabajo aquí, encontré una empresa de lo que me gustaba, y para adelante. Hice una entrevista de trabajo, o sea, como si fueras a trabajar. Exactamente lo mismo, lo único que me hicieron una pequeña prueba de competencia para ver si de verdad tenía nivel o era don nadie. Cuando empezaste ese llamado internship o dual que has comentado, ¿te pagaban algo o era a cero coste? Pagaban. Sube cada año. Yo empecé con 650 al mes, hasta el último año, en cuarto año, mi aprendizaje era de 4 años, que cobraba 1.400 al mes. Vale, y en ese aprendizaje, realmente le sacabas trabajo a la empresa, se podría decir, ¿no? Sí, completamente. O sea, los dos primeros años son más de aprendizaje, le cuestas a la empresa, porque al fin y al cabo te tienen que formar, pero el tercer y cuarto año ya sí que es prácticamente eres un trabajador más y trabajas como cualquier otro. Vale, entonces, es que está muy bien este sistema. Creo que en España eso no funciona así. Es decir, tú estás en el módulo de grado medio, grado superior, estás en ese cubículo donde la experiencia es cero, o sea, te están enseñando funcionarios que prácticamente ninguno ha trabajado en el sector privado. Por tanto, este sistema dual que me estás comentando es muy interesante. O sea, entiendo que es así. O sea, en España no se permite hacer esto que tú has hecho. No, de lo que yo tengo entendido también, justamente en España el problema es que hay ciertas FPs duales o ciertos cursos privados en grandes empresas, pero no, no hay prácticamente nada que se asemeje a lo que hacemos aquí. Vale, porque yo, por ejemplo, en la universidad sí que es verdad que el último año te hacen hacer unas prácticas, pero esto de compaginar desde el minuto uno trabajo real con aprendizaje, que yo sepa, eso no ocurre en España. Eso sería cojonudo, que es el mismo sector privado está formando a los profesionales en lo que realmente el sector privado está necesitando. A mí me parece espectacular, sinceramente, el modelo. Exactamente. O sea, de lo que yo conozco en todo caso, de donde vengo de Valencia, sé que habían ciertas empresas como puede ser Stedler, que es una de las empresas más grandes de fabricación de locomotivas de tren, como Ford, una de las más grandes de España, si no me equivoco. Ellos ofrecen cursos como si fueran módulos, pero privados, y entonces sí que trabajas para la empresa. Pero es lo que digo, o sea, te tienes que ir a buscar grandes empresas para que de verdad te lo ofrezcan. Bueno, yo podría haber, bueno, yo tengo la fuerte que trabaja en Lieber, pero conozco a gente que estaba, o sea, conozco a un amigo mío, por ejemplo, que era mecánico agrícola, que el chaval eran el jefe, él y otro obrero. Eran tres en toda la empresa. O sea, no tienes por qué trabajar para multinacionales para tener acceso a este tipo de aprendizajes. Vale, o sea, por lo que dice The Only Jail, dice que esto es la mayoría, es la situación bastante mayoritaria que hacen la mayoría de los suizos. O sea, tengo entendido que aquí para acceder a la universidad es mucho más difícil que en España. Quiero decir, hay una cosa que le llaman la gym cama o algo así, por lo que me contaron, que solo si pasas un nivel, una nota de corte, que es bastante alta, no se te permite acceder a la universidad pública. Entonces, los que no llegan a eso se van a este modelo híbrido que nos estás contando, ¿no? De una profesión, pero la manera en que se aprende, que es muy interesante, es el minuto uno ya...